Bueno, pues vamos a actualizar lo que está pasando con el mismísimo Lula da Silva. Según se ha reportado, los jueces votaron 8 a 3 a favor del fallo que se considera ahora sí ya pues totalmente libre. Se anula las condenas que tenía Lula da Silva. Faltaba que pues el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el STF, lo ya lo pues aprobara, lo confirmara digamos esta anulación. Faltaba ese punto, pues ya está oficialmente libre y listo y habilitado para postularse en el 2022. Esto puede significar un cambio considerable para Brasil viniendo de una de las peores crisis de su historia y de lo que todavía le cuelga. Ya está tan desesperado Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, que incluso llegó a mandarle una carta a el mismo Joe Biden diciéndole que prometía que se acababa la tala ilegal del Amazonas hasta el 2030, como diciendo ya me voy a poner las pilas con esto. Porque hay presiones de todo el mundo para que pues haga algo Jair Bolsonaro para evitar el mayor desastre ecológico de América, ¿no? Que es básicamente la destrucción total del Amazonas a como van. Entonces esta situación es tremenda. Evidentemente también con Lula había este tema de tala ilegal, pero se combatía con más fuerza. En esta ocasión pues este Bolsonaro, como muchos de los empresarios que se dedican al tema de la tala ilegal, son los que votaron por él, pues digamos que no puede ponerse en contra de él, ¿no? Básicamente es eso. Y es un tema pues que lo ha ido, le ha ido quitando y copando el poder poco a poco. Por ahora, pues esta situación pues parece que ya no cambia, ¿no? A parecer no. Dicen nada más que está pendiente la decisión de la STF, que es del Supremo Tribunal Federal Federal de Brasil, nada más. Pero ya, digamos, ya podría participar en los comicios de 2022, que yo creo que sí son ya, pues ya muy cercanos, ¿no? Sería el siguiente. Sí, o sea, pues el punto es que con este fallo se sabe que él recupera sus derechos políticos, recupera básicamente todos sus derechos y tendría toda la libertad para pues entrar ya de lleno a la política, si es que quiere, ¿verdad? Porque también igual, pues este, no sé. Yo creo que sí quiere. Igual como están las cosas, pues este, puede que sí, ¿no? Puede que se anime, ¿no? Vamos a ver qué pasa.